Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy les tengo un video especial. Mucha gente me ha preguntado en redes sociales y aquí en YouTube cómo pasar un boceto a limpio. Y bueno, me gustaría platicarles un poquito de mi proceso, cómo lo hago yo, cómo me han enseñado en la escuela y cómo me ha funcionado, ¿saben? Lo primero que hago es hacer mi boceto, hago distintas opciones, puedo equivocarme y muy importante, en una libreta que no es donde va a quedar plasmada la ilustración. Es una libreta común y corriente con papel bond, hojas blancas y donde puedo equivocarme, donde puedo hacer distintas pruebas y utilizo solamente un lápiz. Eso para bocetar, para tener la ilustración y la imagen correcta. Ya después de que tengo esa idea bien, lo que hago es dibujar en la parte de atrás estas líneas para mancharlas un poco de grafito. El lápiz que yo utilizo es un 6D, es muy muy grueso y es muy blando. Eso hace que el grafito literal se caiga como polvo para poder llenar prácticamente toda la hoja y tener bastante grafito para poder pasar la imagen. Lo que estamos generando con esto es hacer como una calca de manera artesanal y no tan abrasiva o dañina al papel que generalmente es un papel pues que no necesita llenarse de grasa porque utilizo acuarelas, que necesita no tener tanta presión para no dejar surcos. Esto prácticamente lo hago para que no se dañe el papel y esté completamente pues usable, digámoslo así. Si se preguntan un poco la fuerza que aplico al lápiz, no es mucha, solamente lo hago de manera rápida, ni siquiera tiene un patrón en sí. Lo hago de aquí para allá, es una manera como también para relajarme y comenzar a decir, bueno voy a empezar a trabajar esta ilustración. Hago rayitas con una fuerza media, no tan fuerte también para no lastimar el boceto, no lastimar el papel, quizá romperlo, porque el siguiente paso pues si es un poquito más intenso. Ya que tenga completamente mi hoja repleta de estos rayones, lo que voy a hacer es tomar un cuadrito de papel y voy a frotarlo sobre el grafito. Esto hará que todas las partículas se exparsan de manera homogénea y en un lado no quede mucho más grafito. También es importante que les mencione que yo solo coloreé la parte más importante del boceto. Lo demás como son líneas y se ven muy tenues, pues me voy a ayudar exparciendo el grafito solamente con el exceso que queda en el papel. Igual no lo hago tan fuerte, no lo hago muy fuerte para no traerme todo el grafito, porque al final de cuentas pues nuestra calca igual se puede quedar sin grafito. Y después coloco muy bien con cinta masking, me ayudo un poco, para colocar y posicionar mi papel. En este caso yo estoy utilizando un guarro de 300 gramos, que es muy delicado, les decía, es un papel que pues con técnicas aguadas, si le llegamos a poner grasa, ya sea de grafito de nuestras manos, pues puede mancharse y el agua ya no se absorbe igual. A veces por eso nos quedan algunas manchas extrañas en nuestros dibujos, eso porque no cuidamos muy bien el papel de algodón. Ya que le pongo el masking, los centré perfectamente donde va a quedar la imagen en el centro, así súper bien, voy a utilizar un lápiz de los más duros, pero no tanto. Un 4H, un 2H está perfecto y lo que hago normalmente es sacarle muy buena punta con un sacapuntas o también con navaja, puede ser con lo que tú gustes. Eso para tener una buena punta y fina y pasar el boceto al papel. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues es repasando las líneas de mi boceto igual. Cuando hago un boceto solamente paso las líneas, no paso ni las sombras, no paso ni algún asurado, para igual mantener un poquito cuidado mi papel. La fuerza con lo que lo hago también no es mucha para no dañar y hacer los surcos que les decía, es decir, para que no quede como un pequeño borde en donde trazamos y se hunda. Lo hago delicadamente y también me ayuda muchísimo estar viendo donde ya pasé la línea. Y así repaso todo mi dibujo. Recuerden no aplicar tanta fuerza, recordar y estar viendo quizá un poquito, moviendo la hoja para ver por dónde ya pasamos. Y tampoco resbalar muchísimo la mano o apretar muchísimo, igual para que el grafito no se pase con la parte de la mano que se recarga. Así lo hago con todo mi boceto y la verdad es que está muy fácil esta técnica. Yo creo que es la más fácil de todas las que existen para pasar un boceto, porque también existen pues las calcas ya hechas, pero que son de un pigmento que traen un grafito muy fuerte, incluso pueden llegar a manchar y ya no borrarse. Lo bueno de esta es que sí puedes llegar a borrar si te llegarás a equivocar con alguna goma de migajón o alguna goma moldeable. Y la otra técnica sería con una mesa de luz que pues no todos tenemos o no todos tienen, son algunas veces caras y no tan necesarias, entonces por esto es la técnica más adecuada. Así es como finalmente queda el boceto. Sirve muchísimo para guiarte y también pues por la luz no se alcanza a ver en el video, pero sí, sí se nota, en serio que se nota, se los juro. Espero que si ustedes no sabían esta técnica para pasar sus bocetos a limpio, les haya servido mucho este video. Si es así no olviden darle like, comentar aquí abajito qué otra técnica para pasar tus bocetos conoces, no olviden compartirlo con todos sus amigos y bueno, suscribirse al canal si eres nuevo. Yo soy ReVLG y espero que les haya gustado muchísimo. No olvides activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación y seguirme en mis redes sociales. En todas me encuentras como ReVLG. Nos vemos el próximo video. Bye.